para que conozcan cómo es aquí, para que conozcan la casa donde pueden venir a quedarse con nosotros y practicar español. Aquí está la sala. Por allá tenemos a la chef que está haciendo de comer. Hola, hola. Saludos. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Hamburguesas de Arrechera. De Arrechera, a ver. Por acá está la carne y ahorita les enseño el resto. Y pues este es el comedor, la sala, las escaleras hacia el cuarto de allá, un reloj que se le cayó la parte del medio y una bicicleta, pero vamos a tener más bicicletas para transportarse donde ustedes quieran sin ningún problema. Este es uno de los baños de aquí de la sala. Podemos lavar las manos y todo. Bueno, y les voy a mostrar lo que tenemos aquí en la cocina. Pues primero nuestro refrigerador y aquí tenemos la estufa. Se está haciendo la comida y allá están todos los trastes, pero en Colombia no se les dice trastes, ¿verdad? No, en Colombia decimos losa. ¿Losa? O sea, vamos a lavar la losa. Ajá. Ahora le podría ser como interesante, ¿no? Esta es una campana, a esto lo llamamos campana, es para que extraiga todo el vapor y todas las cosas que estamos cocinando aquí. ¿Cómo le llaman a esto? Extractor de olores en Colombia. ¿Cómo le llaman a esto? Para cocina integral o semi integral. Aquí tenemos cajones y allá atrás está el patio un poquito desordenado. Queremos poner un piso o todo eso, una hamaca. Aquí esto pues es el boiler. Este es el lavadero donde se lava la ropa, obviamente. Bueno, y ahora sí vamos hacia el cuarto que está acá arriba. Tenemos una estancia. Un lugar por donde pasa la luz, un cuadro, un ventilador. A ver, este es el cuarto. Este es la habitación que vamos a condicionar completamente para ustedes. Vamos a poner aquí un armario o closet. Y pues aquí está la cama. Allá tienen la ventana por si quieren saber qué hacen los vecinos. Ahí en las noches o cuando estén haciendo cosas. Pues por aquí pues tenemos el baño que está muy grande. Tenemos aquí la regadera. Todo esto. La taza del baño, el lavabo, el espejo, obviamente. Y pues este es el baño completo. Y pues bueno, esta es nuestra casa aquí en Playa del Carmen. Ya les hemos enseñado la alberca. Pues tenemos aquí también el estacionamiento. Tenemos un oxo muy cerquita. Así que si quieren pasar unos días inolvidables practicando español, comiendo una comida deliciosa que ahorita nos agarraron en la hora del desayuno. Sí, sí, sí. Y pues ahorita les voy a presumir cómo quedan estas hamburguesas. Bueno, ahora sí, vamos a desayunar. Este es nuestro desayuno de campeones. Están nuestras hamburguesas. Ahorita las vamos a probar. Este es caldo de pollo que yo no me comí ayer. Lo vamos a comer ahorita porque aquí nos desperdicia la comida. Y algo que les quiero contar es que nosotros tomamos mucha agua con sal del Himalaya porque aquí la temperatura pues normalmente es muy alta. Entonces necesitamos muchos minerales para poder estar bien. Que no nos duele la cabeza. Y que estemos bastante bien hidratados con minerales. Veanla, veanla, veanla. ¡Ay, déjame comer! Y a estos les vamos a echar chilito chamoy. Y estos son los chilitos que yo como todos los días. ¿Qué tal quedaron tus? Diez, diez, diez. Así que bueno, ahora sí ya tienen todo para que puedan venir a visitarnos aquí a Playa del Carmen. A los tours a Chichen Itza, a Holbox, a los cenotes. A comer también comida en la calle porque luego también hay que comer muy rico. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.